Se está entregando la bolsa para los jubilados, con productos también para las fiestas. Bien, entre estos productos, ¿qué se puede encontrar? Bueno, sidra, pan dulce, garrapiñada, turrano al natural, pera al natural, budines, torrones, y bueno, todo lo que ataña a las fiestas. Esto tiene que ver también con la bolsa que se entrega mensualmente, pero que viene con un atraso, ¿no es así? Creo que sí, yo, mirá, estoy dando los primeros pasos en esta comisión, así que mucho no sé, pero sí, creo que viene con un poco atraso, porque inclusive no había llegado el cheque, y entonces no se sabía si la persona que trae la mercadería le va a dejar, pero sí, dejó la mercadería para que nosotros podamos entregar. Bueno, seguramente también se va a estar entregando en los próximos meses, ¿no es así? Sí, creo que sí, en los próximos meses se va a entregar, y esto va a estar abierto hasta diciembre, fin de diciembre, después en enero se cierra, hacemos un paréntesis, para después volver en febrero. Esther, ¿un balance que se puede hacer durante todo lo que ha sido este año para el centro de jubilados? Bueno, mirá, el balance dentro de todo, por un lado ha sido positivo, pero por otro lado estamos así con todo lo que es la economía, estamos un poco atados, digamos, porque no tenemos muchas entradas económicas, ya que los salones no se pueden alquilar, simplemente los podemos alquilar durante el día, así que bueno, eso, pero bueno, dentro de lo que es el trabajo de oficina, en la entrega de bolsas y todo eso, ha sido positivo dentro de todo. Bueno, vamos a trabajar con esta comisión nueva, a ver otras posibilidades, y bueno, ahora somos muchos, digamos, o sea, los que debemos ser dentro de una comisión, así que bueno, tenemos muchos proyectos, vamos a ver que de a poco tratamos de llevarlos a cabo. En cuanto a las actividades que desarrollan desde aquí, desde el centro, ¿se vienen dando con normalidad? ¿Van a seguir? Sí, sí, las actividades van a seguir, como la pedicuría, como yoga, folclore, y bueno, se está trabajando también para que haya otras, que me parece fantástico para poder ofrecerle a los socios, así que bueno, de a poco vamos a tratar después de informarte qué es lo que vamos a ir implementando, ¿verdad? Felicitaciones y muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por venir y estar siempre.